una partida aunque no vamos a jugar ahora no ya estamos jugando primero vamos a cerrar esto vamos ahora si a la partida todo va bien creo un poco de delay pero ahí andamos vamos a apurarnos echarle un poco de ganas a esta partida un poquito de cabeza y estoy muy cansado pero vamos 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 aquí a jugar esto por acá y veamos que podemos conseguir en esta partida no voy a comentar mucho la verdad ando ando bastante cansado vamos a jugar aquí así que bueno vamos a ver qué pasa qué sucede en esta partida que está grabando veamos creo que todo bien verdad sí todo bien pues vamos a tener que comer y vamos a ver aquí voy a quitar mi mi dama del peligro si mete caballo alfil por obvio y tomar con torre y tomar con torre vamos aquí estoy intentando dar todo mi esfuerzo pero estoy bastante cansado créanme así que ya veremos qué sale en esta partida partida de cinco minutos posibilidades para los dos bandos mi posición un poco encerrada pero todo bien y ahí vamos vamos yo creo que es momento de atacar ahora sí en algún momento espero poder subir y subir el peón vámonos con el plan es de lo mejor de lo mejorcito que tengo y ha defendido ha defendido bien caballo a ver voy a jugar caballo aquí no creo que coma pero bueno vamos a hacer el premop y vamos a jugar aquí tablas tablas sería un buen resultado bueno vamos vamos por las tablas porque estoy bastante cansado nada más por eso bueno empate no estuvo mal vamos a cerrar y ver cómo queda esta partida vamos a ver a y Gracias por ver el video.